Hola Gamers Hola Muy bien Hoy vamos a jugar el Geometry Dash es que yo juego mucho yo lo estaba probando hasta pasar este video porque todavía no lo pase entonces voy pasando yo lo escucho mejor despues lo voy a retomar apriete por si quereres me equivoque queria poner play a ver si busco y chicos se que estamos seguros seguro van a decir en los comentarios es cosa mia y vieron el primer video vieron el primer video de prefire hace hace y hoy no vamos a estar subiendo videos porque de este mismo canal nivel pro a ver ay porque no puedo seguro están diciendo en los comentarios como no haga poder pasar ese nivel es el mas facil de acá ya lo se no se preocupen lo voy a pasar no no a ver chicos dejenme un ratito y esperen que lo voy a pasar fios no 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 vamos a pasar a otro nivel no 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 puedo hablar, creo que voy a dejar chau Chico, llame Hoy vamos a jugar Chico, llame 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 Ahora sí, dale Ahí usted ¡Oh! 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 ¡Cinber River! Aunque no me puedan ver ¡Ay! ¡Dale! ¡Cinber River! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Perdí! Creo que sí, ¿no? ¡Oh! ¡Ahora veo! ¡Pum! 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 ¡Cómo! ¿Qué cosa? Voy... Si no he resultado ¡Pum! ¡Nueve veces! Digo, 19 veces Tentando ganar Esa porquería ¡Ay! ¡Dios! Me está fastidiando la vida Pero bueno Vieron la cara Mejor voy a jugar Otra cosa Bueno... A ver en el momento la la y 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 en el link de acá arriba le voy a estar dejando e un video que les va va a hacer reír mucho e e ay dios como me hace reír este video es de un chico que esta haciendo guarda y levantate y 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